Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo aplicar el contorno si tenemos la cara delgadita y alargada. Si buscáis vídeos de cómo aplicar el contorno, casi siempre están hechos para cómo aplicarlo si tenemos la cara redondita, como es mi caso. Y es que, bueno, es lo que, por decirlo así, tiene más sentido porque normalmente el contorno lo que hace es, donde lo aplicamos, hace como si hubiera sombra. Entonces, la idea, por ejemplo, suele ser aplicarlo aquí para hundir o hacer el efecto de que hundimos un poquito los papos, así, y que nos queda la cara más contorneada, de ahí lo de contorno, más marcadita. Entonces, lo solemos aplicar aquí, en las sienes, así hacemos un efecto de una cara un poquito más angulosa, más delgadita, tal. Bien, pues muchas chicas me habéis dicho muchas veces, ¿y qué hago yo si en mi caso es lo contrario? Si yo precisamente tengo la cara muy angulosa, muy afilada, muy delgadita, muy alargada, y lo que quiero más bien es intentar hacer un efecto de que es un poquito más redondeada. Bueno, hay menos sitios donde aplicarla, pero tiene su cosa. Entonces, bueno, lo primero deciros que para aplicar el contorno, el producto que tenemos que utilizar es un bronceador que sea mate, que no tenga brillito, esa es la idea, ¿no? En general tiene que ser un polvo marrón, dependiendo, un polvo compacto normalmente marrón, dependiendo de cómo seamos de piel, si somos muy blanquitas o marrón más clarito que si somos morenas, tiene que ser, digamos, un poquito más oscuro que nuestra piel. Y lo ideal es que sea mate, ¿vale? Porque vamos a hacer como que damos sombras, no se tiene que ver brillos como que estamos maquilladas. Bien, yo voy a utilizar el Ola de Benefit, que este polvo, si no lo conocéis, es un polvo bronceador totalmente mate, es famoso precisamente por eso, porque es totalmente mate, ahí lo podéis ver. Y es un color, ya veis, como un chocolate muy clarito, muy clarito, casi como un café con leche, entonces este para las que no somos muy morenitas nos viene muy bien. Bien, después, para aplicarlo, podemos aplicarlo con una brocha de este estilo, angulada, que es normalmente con la que se suele aplicar o con la que se empezó a aplicar el contorno, esta es la F40 de Sigma, ya, bueno, conocéis este tipo de brocha de sobra. O si no, por ejemplo, tenemos este otro estilo, que es la F5 de Sigma, que esta es pequeñita, así redondeada, bastante tupida, y nos da un poquito más de precisión para aplicar el contorno. En realidad, bueno, nos vale cualquiera de las dos, dependiendo para qué zonas, pues podemos utilizar una u otra, la que prefiráis, con la que mejor os apañéis, en realidad. Bueno, pues como normalmente lo he aplicado con esta, ahora lo voy a aplicar con esta, sobre todo por lo que os digo, a mí esta me gusta especialmente para esta zona, porque aplico el contorno así, digamos, un poquito hacia abajo, a una línea, ya sabéis, para hacer la cara más delgadita, vendría desde la patilla hasta aquí más o menos, y luego, poniendo la brocha en esta posición, pues lo vamos difuminando. Pero, para las chicas que tenéis la cara más bien delgadita, las zonas a aplicarlo son otras, entonces voy a utilizar esta brocha. Cogeríamos un poco, ¿y qué podemos hacer? Bien, el efecto que queremos es que nuestra cara sea menos alargada y menos delgada, con lo cual, donde apliquemos el contorno, esa zona es como que se va a cortar, a ensombrecer. Entonces, ¿dónde sería? Bueno, pues precisamente en la barbilla y en la parte alta de la frente. Si cogemos un poquito del producto, sacudimos el exceso y aplicamos un poquito en la barbilla, lo que vamos a hacer es como un poco de sombra aquí, y conseguimos un poquito acortar nuestra cara. También podemos aplicar un poquito en la parte alta de la frente, pues lo mismo, damos una pequeña sombra en esta parte, y acortamos un poco más nuestra cara. Un poquito ahí, difuminándolo bien. Un poquito en la barbilla, también un poquito en el mentón. Normalmente, las caras alargadas y estrechas también suelen ir más acompañadas de una nariz alargadita, afilada. Entonces, si lo que queremos es acortar un poquito en la nariz, pues lo mismo, un poquito en la punta de la nariz. Y lo difuminamos bien. Y vamos a oír, por supuesto, de aplicarlo en estas zonas, que lo que haría sería angularnos más la cara, como os he dicho. Bien, otro consejito para las chicas que tenéis este tipo de rostro, es el colorete, en vez de aplicarlo como solemos hacer a lo largo del pómulo, cosa que nos afila un poquito más el rostro, pues lo podríamos aplicar más bien sobre las manzanitas. Cogemos un colorete, el color que nos guste, y por ejemplo, con este tipo de brocha, la mofeta o lo que utilicemos para el colorete, sonreímos y podemos aplicar un poco en la zona de las manzanitas, más bien en redondo, en lugar de alargarlo. Así conseguiremos otra vez eso que estamos buscando de rostro un poquito más redondeado. Bueno, pues estos son los cuatro truquillos que os podía dar a las chicas que tenéis este tipo de rostro. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!